Si tú te vas, ya no podrás pedirme perdón, y yo ya no tendré corazón, aunque ya no me quieras mirar, te necesito como el aire para respirar. La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti, y no vas a poderme olvidar, te necesito como el aire para respirar. La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti, y no vas a poderme olvidar, te necesito como el aire para respirar. Yo sé que el mundo no es fácil, no lo es conmigo, pero entiende que aunque no puedas verme, aquí estoy contigo, sé que me lloras por las noches, puedo oírte, y aunque yo no pueda hablarte, te lo juro que aquí sigo. Siento tu mirada triste, sé que tú te sientes sola, mira que te entiendo, yo estoy solo a toda hora, y es con que tenemos poco juntos, yo te quiero y tú me quieres, aunque a veces te dejes del desespero. Siento tu mirada triste, sé que yo vivo por ti, y no vas a poder olvidar, te necesito como el aire para respirar, te necesito como el aire para respirar. Y yo ya no tendré corazón, y yo ya no tendré corazón, aunque ya no quieras mirar, te necesito como el aire para respirar. La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti, y no vas a poderme olvidar, te necesito como el aire para respirar. Te necesito como el aire para respirar.